Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video y vamos a tratar del tema acerca del gran riesgo que hay de adelantar vehículos por la derecha y bueno antes de entrar en materia quiero comentarles que ya en la ciudad de Cali muy poco, muy poco a poco está ya llegando digamos todo como poniéndose las cosas en la normalidad digámoslo así, al menos ya está el combustible totalmente lleno logré proveer gasolina esta mañana y solamente fueron como dos cuadras más o menos de fila anteriormente eran hasta hace muy pocos días, eran por ahí unas 6 horas esperando a que le vendieran un galón de combustible hoy me vendieron tanque lleno y bueno por ese lado vamos bien alimentos pues ahí han estado entrando algunos alimentos bastante costosos pero bueno al menos está otra vez abasteciéndose de alimentos bueno amigos la cuestión del riesgo que hay de adelantar vehículos por la derecha pues lo primero es que esto está claramente estipulado en el código nacional de tránsito que es totalmente prohibido adelantar vehículos por la derecha solamente usted puede hacer adelantamientos a un vehículo por su lado izquierdo sin embargo, sin embargo muchísimos, muchísimos motociclistas adelantan vehículos por la derecha a ver, yo he hecho adelantamientos por la derecha pero solo si y solo si el tráfico vehicular está detenido vehículos en movimiento no primero porque como les reitero puede generar una infracción de tránsito y segundo porque a ver qué es lo que pasa los vehículos, los conductores de vehículos cuando van por su carril derecho claro, ellos no esperan que alguien les vaya a adelantar por la derecha porque ellos van por su carril entonces el conductor del vehículo por lo general está pendiente de su espejo izquierdo por lo general ¿por qué? porque él lleva su carril entonces si un motociclista se adelanta por su derecha pues muchas veces giran algunas veces pues no colocan direccionales o giran pero ya estando el motociclista ahí totalmente a su lado en un punto ciego del vehículo y ahí hay ocasiones que pueden haber accidentes entonces a continuación les voy a mostrar un video pues algo que sucedió en otro país no sé si es en Argentina bueno por las placas ahí sabrán ustedes decirme pero al menos no sucedió aquí en Colombia donde ocurre un trágico accidente porque unos motociclistas adelantan un bus por la derecha veamos el video y lo comentamos y lo comentamos bueno amigos como estuvimos viendo allí pues este accidente muy grave muy lamentable ocurre a muy baja velocidad o sea alguien pudiera decir no es que como el bus va bien despacito bien despacito entonces yo puedo adelantar sin embargo como pudieron darse cuenta pues ocurre ese accidente fatal a pesar de que van a muy baja velocidad bueno haciendo un paréntesis todos esos vehículos que están viendo allí están haciendo esa vida para proveerse de combustible porque todavía no hay pues tanta disponibilidad de combustible aquí en la ciudad de cali entonces muchachos en la cuestión de adelantar por la derecha es una cuestión como le reitero no solamente prohibida por el código nacional de tránsito para las motos no solamente prohibida por el código nacional de tránsito sino que también es una acción bastante riesgosa como pudimos ver allí en ese vídeo lo primero que quiero comentar es que de pronto no sé los motociclistas pensaron que porque como iba bien despacio entonces que porque el bus ahí a cuánto iba por allá 10 o 15 kilómetros por hora entonces que porque iba bien despacio entonces lo podían adelantar pues ya se dieron cuenta que de todos modos hubo una fatalidad allí porque según el gesto de la chica que se baja de la motocicleta pues según el gesto de ella parece ser que hubo una fatalidad en ese en ese accidente entonces qué error cometió el motociclista de este vídeo comete dos errores muy graves el primero pues lo que estamos tratando adelantar por la derecha así sea muy baja velocidad y el segundo error también muy muy delicado de parte del motociclista es que está adelantando por la derecha y aparte de eso no se fija en cómo está en el sitio por donde él va a adelantar o sea el cielo estaba adelantando allí no se fijó que adelante ese ese terreno ese paso por donde él se iba a meter tenía ahí pues una como una hendidura no era un terreno totalmente plano y claro al llegar a ese punto donde donde la moto donde la motocicleta pierde el nivel entonces obviamente como pudieron ver allí pierde el control y tanto él como su acompañante quedaron debajo de las ruedas de ese de ese bus de ese como le dicen en méxico me parece que le dicen camión no aquí aquí en colombia les decimos buses no los estos de transporte público no de personas entonces ahora respecto a los motociclistas que es lo que también queremos enfocar en este canal el peligro no solamente radica en adelantar otros vehículos pero yo que yo quererme le meter por aquí si obviamente él tal vez estás pendiente de los motociclistas que están allá amarrando la vía o pendiente solamente del espejo izquierdo ahora respecto a los motociclistas los motociclistas tienen muchos tienen la costumbre realmente muchos tienen la costumbre de adelantar otros motociclistas por donde no caben por decir algo si yo me le quiero meter al hombre en un espacio demasiado reducido eso suele pasar entonces para yo bueno me lo voy a adelantar a estos muchachos para yo evitar esa situación de que otro motociclista se me vaya a meter aquí por el por el carril derecho o por mi lado derecho perdón entonces yo siempre estoy pendiente de los espejos y si veo un motociclista con la intención de meterse por donde no cabe entonces yo lo que hago es cerrar un poquito a tiempo obviamente no cuando esté cuando él esté encima mío no a tiempo digamos que obligó a ese otro motociclista a que me adelante por la izquierda o sea no le doy espacio a que se meta por allí por qué razón porque si de pronto su motociclista que no es muy hábil como pudieron ver ahí yo yo hice adelantamiento por la derecha pero el vehículo vehículo ahí están totalmente detenidos ya cuando ya inician su marcha entonces ya no se debe adelantar por la derecha porque pues hay muchos riesgos pero lo que yo quiero enfatizar sobre todo sobre todo es primero vehículos en movimiento no se adelantan así usted vaya a muy baja velocidad eso es lo primero y lo segundo no adelante otros motociclistas por decir algo si yo me le quiero adelantar aquí al señor si yo me le quiero adelantar aquí cuál es el riesgo que de pronto él se cierre un poco se golpee el manubrio mío con el manubrio de él y todos los dos podemos ir a dar al piso entonces lamentablemente existe mucho esa mala costumbre mala mala costumbre de estar adelantando otros motociclistas por el carril de por el lado derecho y pues obviamente pues esto reviste un peligro como les digo yo como lo evito estando muy pendiente del espejo y si veo un motociclista que tiene pues la intención de meterse por donde no cabe pues simple y sencillamente cierro un poquito el espacio reitero viéndolo a la distancia no 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 estoy hablando de cerrar al motociclista no porque lo puedo hacer caer no cerrar el espacio cosa que él entienda que por ahí no cabe por decir algo como hoy yo aquí y ya ese motociclista obligatoriamente adelanta por acá y no pasa nada no no ahí no hay discusiones ahí no pasa absolutamente nada entonces amigos básicamente eso es lo que les quería recomendar pues es verdad muchísimo motociclista así como hay tantos que se pasan semáforos en rojo así también hay muchísimo motociclista que adelanta otros motociclistas por la derecha y usted lo puede evitar porque porque el riesgo de que se caigan los dos si al golpear el mando el manubrio moto con moto pues puede haber ahí una caída de ambos entonces si yo lo evito muchachos la verdad yo trato evitar eso estando muy pendiente los espejos claro hay ocasiones para que les voy a decir hay ocasiones en que en que si me han logrado pasará muy a mucha velocidad no lo se ha alcanzado a ver sino que me salen de la nada salen de la nada bueno aquí ya muchas partes en cali no hay semáforos muchachos están fuera de servicio por eso toca estar muy alerta entonces mucho motociclista me sale de la nada se meten por el carril o por el lado derecho y ahí le pegan a uno no susto elegante oiga si ya me ha pasado que yo voy así tranquilo aquí cuando menos pienso es que me pasan por aquí soplando pues y no le dejan de pegar su susto a uno bueno amigos entonces una recomendación más que les quiero hacer hacer aquí en su canal motor viajero como siempre pidiéndoles pues que se suscriban a este canal un canal que intenta promover el motociclismo responsable y pues dentro del motociclismo responsable está no adelantar por la derecha pero no solamente vehículos no adelante por la derecha otras motocicletas porque eso también produce caídas bueno amigos sigue cerrada aquí la calle quinta por eso los vehículos están devolviéndose ahí en contravía a ver cuando cuando es que descongestionan eso allí pero yo aquí yo entro ya al barrio donde yo vivo este es el batallón pichincha aquí de la ciudad de cali estamos esperemos un poquito no nos pasemos todavía porque sigue en rojo gracias amigos por el apoyo y bueno listo de aquí es de la ciudad de cali saludo motero para todos